Hola Daniel, Juan José, estamos por el Hospital Centro de Salud porque acá se encuentran cortando las calles citas, los médicos, por acuerdos salarios que no se están llegando a dar, van a ser recibidos hoy a las 6 de la tarde, ¿cómo le va Marlene Cairud? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, pensamos, esperamos que esto sea casualidad de que nos llaman al último porque fueron llamados todos los gremios primero hoy a la mañana y a citas se lo llama casualmente a la tarde, al último, bueno, esperamos tener una respuesta, por ahí hubo unas declaraciones del ministro que no quedan muy claras porque al final se contradice, primero dijo que éramos unos cuantos que estábamos haciendo protesta, ahora salió a decir de que no se atendió dengue porque el personal de salud citas, él dijo citas, está de paro y en realidad dengue se atiende la guardia, como para que la gente lo tenga claro, que no tiene nada que ver con consultorio externo, es parte de la guardia donde se atiende dengue y la guardia nunca paró, así que no entendemos por qué y si él es simplemente, es meramente un mediador, porque lo digo, porque él lo hace, hace hincapié siempre en eso, que la solución no está en él, porque él es simplemente un mediador, debería ser más efectivo para mediar, porque parece que cada vez que abre la boca, tira leña al fuego y enciende más la mecha, así que bueno, esperamos tener una respuesta hoy, estamos abiertos al diálogo, pero el diálogo debe ser unidireccional, no se puede decir que ellos buscan, el gobierno busca el diálogo, pero cada vez que nos sentamos a hablar, hay una suerte de imposición por parte de ellos para los acuerdos salariales, por eso es que no terminan acordando nada con nuestro gremio, y al parecer, Citas le hace mucha mecha siempre, porque siempre nos están mencionando, tanto el ministro como el gobernador, así que bueno, esperamos tener la respuesta hoy. Doctora, este paro viene de diciembre, que no tienen respuesta respecto a los sueldos, pero ¿cómo está el hospital, el tema de los turnos, la gente que viene? El paro viene de hace mucho tiempo, eso obviamente ha resentido los turnos, hace meses que la gente viene y no tiene turnos programados, en consultorio externo se nos pregunta quién está de paro y empieza la lista, paro, 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 entonces lo poco que se resuelve es lo que se puede resolver en la emergencia, por supuesto, la terapia intensiva funciona, la guardia funciona, como decía Marlene, pero el hospital está literalmente parado, está literalmente parado un ministro de salud que lo sabe, un sistema de salud que lo sabe, gobernante que lo sabe, y que lo único que les preocupa son las próximas elecciones, que se les arruinó esta y vienen las del once, entonces creemos que con todo el empeño que han puesto, en que les salgan bien las elecciones, en que han hecho tantísima propaganda para ellos mismos, podrían haber considerado más a la pobre gente que ellos dicen así, que nosotros castigamos con nuestros paros, y podrían haber hecho más empeño en solucionar el problema del equipo de salud, y no es solamente el problema económico, acá faltan insumos, acá faltan materiales para trabajar, acá faltan lugares dignos para trabajar, acá falta, fue el ejemplo de Dengue, hubo dinero para hacer millonadas de campaña, y lo va a haber para gastar en las elecciones, movilizar autos, comprar votos, y no va a haber para haber tenido un lugar digno de atender a la gente en la emergencia, no lo hubo, todos saben que estuvieron atendidos, ahora por suerte vino el frío, con baños químicos, y en salas sentaditos, en sillas, con suero, esa fue la realidad de la pandemia del Dengue, que no le digo que se hubiera podido evitar, porque los mosquitos no los podríamos evitar, pero sí lo hubieran podido evitar si lo preveníamos, haciendo cosas previas, y además estando preparados para recibir a los pacientes, que no lo hubo, fue un horror, y después, además del Dengue, que eso fue algo que vino ahora, básicamente al hospital le faltan cosas, le faltan muchas cosas, son hospitales viejísimos, que le falta estructura, que le falta gente, se muere la gente, se jubila la gente, y no hay reposición de personal, entonces obviamente siempre hay un déficit, pero eso no lo ven, la preocupación en este momento, en este gobierno, es, y muchos gobiernos por supuesto también, es qué va a pasar con las elecciones del ONCE, la verdad que a nosotros no nos interesa, porque sea este gobierno, o el que sea, el sector de salud va a seguir con sus reclamos, diciendo que nosotros en estas condiciones no estamos por trabajar, ¿sí? Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Juan José, ahora vamos a ingresar al hospital, para saber la opinión de la gente, porque acá nos dicen que se está atendiendo la parte de los turnos y emergencias, pero se ve mucha gente sentada, esperando, y la puerta está cerrada, mucha gente enojada, a ver, vamos a subir, para hablar con la gente, a ver acá, señora, está esperando, haciendo atendida, ¿cuál es la situación? Bueno, no quiere hablar. Señora, ¿están esperando acá en el hospital? ¿Tienen alguna respuesta acerca de los turnos? No, no estamos nosotros para los turnos, estamos con internados. ¿Lo están atendiendo? ¿Cómo están? Sí, gracias a Dios, sí, sí, una buena atención. ¿Más allá del paro, se lo está atendiendo con normalidad? Gracias a Dios, están atendiendo normalmente, gracias a Dios con todos los pacientes. Bien, vamos a seguir. Señora, ¿usted tiene algún pariente internado? ¿Viene a sacar turno? No, mi hijo lo tengo internado. ¿Con normalidad se lo está atendiendo? Sí, sí, con normalidad, gracias a Dios, bien. Le agradezco a los doctores, pero estoy muy agradecida con ellos. Bien, por el momento, bueno, son madres de gente que está con hijos internados. Acá, a ver señor, ¿usted está esperando también algún familiar? Sí, sí, no, mi hermano está internado. ¿La atención es normal? Sí, bien, bien, está bien, muy bien. No pasa nada, está todo bien. Bien, hasta ahí la palabra de, bueno, la gente que está acá esperando. En este caso, gente, familiares que están internados, bueno, como decía la delegada de citas, los turnos, las guardias, es lo que se está trabajando con normalidad, pero había mucha gente hace 20 minutos, media hora, que estaba acá en las puertas, que no podían ingresar. Bueno, ahí está, continúa el paro, dice, fíjese, del 15 al 19 de mayo, hoy es 18, es decir, hasta mañana. Va a ser fundamental hoy, Fabián, por supuesto, como lo expresaba Marlene Kairus, la reunión de esta tarde, para ver si esta medida se destraba. La tiene que destrabar el gobierno, no va a ser, calculamos que no se puede, a lo mejor no se atiende a los pedidos, pero que se va a buscar alguna salida que convenga a los dos medianamente, pero no se puede seguir con una situación así, con paro ya desde diciembre, estamos en mayo, casi 6 meses de paro. Totalmente, bueno, Fabián, ahí está la imagen, la situación, la realidad que se está viviendo en el centro de salud. Los pacientes que están, digamos, internados, que están en cama, según sus familiares, la atención es normal y están agradecidos. Los que sí se suspendieron, las cirugías programadas, no de urgencia, esas sí, son suspendidas y se garantiza la guardia, Fabián, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿cómo están las condiciones climáticas? Está nublado el tiempo, vamos a mostrarles con César. Ahí está. Hasta hace 20 minutos, media hora, estaba lloviendo, caían algunas que otras gotas, pero ahora paró, se quedó nublado. Bueno, ahí está, cielo gris en la mañana de San Miguel de Tucumán. Gracias, gracias. Fabián, volvemos enseguida con usted.